En este episodio de SGOI tengo la oportunidad de sumergirme en una historia en el mundo de la salud que nos está dando muchísimas satisfacciones a la diáspora venezolana, pero también nos está dando ese mensaje de integración que tanto se necesita en un nuevo país. SGOI es presentado por Tiendas Beco, moda que inspira. La Cachitería, el mejor cachito de Madrid. Es la historia de Salud Madrid, una clínica que tengo entendido que inicialmente empezó de venezolanos para venezolanos y que hoy está abierta para todos. ¿Cómo está, doctor? Un gran placer. El placer es todo mío y sobre todo, bueno, detalles que se fijan en nosotros que estamos haciendo la labor dormida tratando de evolucionar un poquito. ¿Cómo fue el hecho de salir de Venezuela, llegar a España, instalarse? Para una persona como usted que teniendo una trayectoria en el país sabemos que para los médicos es bastante cuesta arriba. Ese inicio y el hecho de llegar y seguir trabajando en lo que usted sabe hacer es ya un motivo de éxito. Bueno, gracias. La historia va mucho más atrás porque yo soy hijo de un inmigrante español asturiano que al final de su adolescencia se planteó un escenario diferente y se fue para allá y se enamoró de aquel país y se enamoró de una guayanesa de Upata que es mi madre. Se desarrolló él como abogado toda su vida por allá y todos nacimos allá y nos criamos allá, pero siempre vinculados a ese binomio Venezuela-España-Venezuela-España. Nadie se quiere ir de su país, salvo un gran excepción, o te echan o te tienes que ir porque ves tu vida en peligro y creo que el común denominador de los que nos hemos tenido que ir es por razones de seguridad personal, de tratar de buscar para los hijos un escenario diferente, una nueva escala de valores que se estaba perdiendo en el momento en que decidimos venirnos. Y yo decidí partir después de 25 años de ser pediatra allá, partir para España con 51 años de edad y comenzar otra vez de cero porque allá eras alguien y la gente te conocía, pero al llegar acá pues no, no ves a nadie, caminas por la calle, no te conoce nadie, nadie te saluda, tú no eres nadie y tienes que empezar a plantear a ver qué vas a hacer. Particularmente me negué a hacer otra cosa que no fuera ser pediatra porque es lo único que me diosé a hacer, o sea que tengo que seguir siendo pediatra. Entré a una institución privada a trabajar como empleado, como pediatra, sobre todo para enterarme cómo funcionaba el tema, cómo iba. Y aunque yo soy hijo de un español y una venezolana, no me podía comunicar con facilidad con la gente de aquí porque usaban otras palabras que yo no manejaba. Y esos dos años fueron muy productivos para poder entender a dónde iba yo a llegar. Y bueno, decidí abrir esta experiencia que llamamos Salus, como salud en latín, y este año cumple 10 años. Y ha pasado tanto tiempo que yo estoy viendo ahora, yo soy pediatra abuelo de mis pacientes, o sea mis pacientes de Caracas que en la diáspora venezolana se han venido a vivir para acá, resulta que yo soy el pediatra también de sus hijos. Entonces es algo muy bonito porque la mamá que estaba antes allá con su hijo, ahora es la abuela que viene con su hijo y con el nieto a mi consulta, cosa que es muy bonita. Y el famoso tiempo circular que decía García Márquez se está repitiendo en nuestra historia. Pues Salud Madrid comenzó así, poquito a poco, y con muchísimos problemas para poder funcionar, porque también todo esto tiene un costo para ver cómo hacemos para pagar el alquiler, para pagar la luz, para pagar la única secretaria que pudiéramos tener al principio. Pero mire, la verdad es que ha sido tan bonita la experiencia que ha ido creciendo así como una bolita de nieve que va aumentando, va aumentando, aumenta la gente que viene llegando, y aumentan los médicos que también se incorporan a este proyecto. Amigos que en aquel momento yo les decía en Caracas, si yo les hubiera planteado venirnos a Madrid y trabajar en Madrid, pues no, eso no estaba planteado porque éramos muy felices en Caracas. Trabajamos cada quien en su área. Pero la vida te da sorpresas, ¿verdad? Y empiezas a buscar y te encuentras otra vez con esos amigos colegas o con esos amigos pacientes o con esos amigos amigos de este lado del Atlántico y comienza una nueva red a funcionar. Una nueva estructura muy bonita, muy llena de experiencias agradables. Y bueno, mira, retomando el caso de mi padre, mi padre también se tiene que venir para acá, por zonas de seguridad, y fallece aquí. Antes de fallecer extrañaba Caracas, quería ver el Ávila, quería ver todo. Pero bueno, nos toca entender que esta es nuestra nueva realidad. Este es nuestro país. La verdad es que yo estoy muy agradecido con la vida, porque no tengo nada malo que recordar. Creo que todo ha sido ganar, ganar. Sí hay un proceso de adaptación que a veces cuesta entender muchísimas cosas. La relación humana aquí es diferente, allá somos más cálidos. Pero una de las cosas que hemos tratado de sembrar en los médicos que estamos trabajando, ahora somos un grupo bastante grande, es que sigamos siendo los mismos que éramos en Caracas. Nosotros somos unos locos enamorados de la medicina. No atendemos una otitis, no atendemos un dolor de muela, no atendemos un paciente con un infarto. No, atendemos un señor, un niño, una señora, que tiene todo un entorno, pero que además tiene un dolor de oído. Aquí no hay prisa. Vemos con sorpresa cuando un paciente que no es venezolano se empieza a levantar de la silla. Le digo yo, pero no hay prisa. Bueno, y con tantos venezolanos que hay aquí trabajando, estoy con la doctora María Reyes. Qué gustazo, doctora. Cuéntenme de ustedes a qué se dedica, cuánto tiempo lleva aquí en España y cómo llega a Salus Madrid. Tengo aproximadamente ya cuatro años aquí en España. Vine contratada ya desde Venezuela porque, bueno, yo manejo mucho la parte de lo que es la ginecología estética. Y eso es un campo que estaba comenzando aquí en España. Vine ya, empecé a trabajar en el área de ginecología estética, también soy médico estético, y me desempeñé mucho en esa parte. A Salus Madrid tengo año y medio. Tuve la oportunidad de conocer esta clínica de los venezolanos, como la llamamos aquí, a través de un compañero también de promoción que nos encontramos aquí en Madrid. Y me presentó, tuve una entrevista con el doctor Manuel. Todo fue excelente. Me abrieron las puertas y estoy feliz de estar aquí. Esto viene siendo como un oasis. Esto viene siendo como una pequeña Venezuela. Cuando estamos en este país, siempre estamos añorando nuestras cosas. Esas pacientes que sienten esa felicidad de encontrar un médico venezolano, nos las transmiten a nosotros. Y nosotros, bueno, cada día más felices de poder brindar la atención a lo que estamos acostumbrados a hacer, desde que estamos, bueno, ejerciendo la profesión. Hace cuatro años, ¿cómo era su vida en Venezuela? Bueno, viví en Venezuela era de una profesional, ya casi con 25 años de graduada, con una vida hecha, con su consultorio propio, siempre fui lo que llaman aquí autónoma. Y todo perfecto, todo bien. ¿Qué pasa con las situaciones que hemos vivido en el país? Con el tema de seguridad, de los niños que crecen y tienen que ir a la universidad, pues tú te ves en la obligación de abandonar tu país. Yo creo que no existe un venezolano que se ayude de su país con ganas de irse. Son circunstancias que nos han pasado y que hemos tenido que renunciar a muchas cosas. Y comenzar prácticamente de cero. Ya tú vienes a un país donde tú no eres nada, nadie te conoce, toda tu vida la dejas. Pero bueno, empiezas de cero, pero empiezas con ganas, ¿sabes? Y empiezas con esa oportunidad que te da la vida de poder empezar nuevamente. Y yo fui bendecida en el sentido de que pude ejercer mi profesión desde que estoy acá. Y eso es algo que, bueno, que estoy muy agradecida, de verdad. Además que dijo que venir ya con trabajo, se eliminan muchísimas preocupaciones de los migrantes que llegan, bueno, con años y años de trabajo, de profesión, de experiencia y decir, bueno, ¿cómo empiezo aquí? Es que tú lo vestir a día, tú conoces a gente. Bueno, yo creo que Madrid es una ciudad que está llena de venezolanos. Donde quiera tú eres un venezolano. Y siempre ves a alguien que está haciendo una labor, un nuevo oficio y no es su profesión. Bueno, entonces tú ves lo difícil que es. Pero como yo les digo, o sea, no nos enfoquemos en lo difícil, enfoquémonos en lo positivo, en la oportunidad que tenemos. Y de hacerlo cada vez mejor y de mostrar que no es venezolano. Somos gente preparada, somos gente que nos gusta el trabajo, que nos gusta trabajar y hacer y siempre dar lo mejor de nosotros. Entonces yo creo que nosotros en este país tenemos un nivel de, vamos a decir, de aprecio de la población de España, de los españoles, de que somos gente así, que somos gente buena y que somos gente trabajadora. La Cachiterí se ha convertido en el templo del sabor del mejor cachito de Madrid. Nuestros locales ofrecen una experiencia diferente, llena de detalles que nos acercan a nuestra gente y a nuestra tierra. En Madrid, La Cachiterí. Tiendas Beco es el lugar ideal para darle inspiración a tu vida, donde te ofrecen los mejores productos de moda, hogar, deportes, niños. Con seis tiendas en Venezuela y con más de 50 años de tradición, Tiendas Beco es un referente en el país. Dejate sorprender. Tiendas Beco, moda que inspira. ¿Cómo fue ese primer día en esta clínica, en Salud Madrid, en su consultorio cuando se sentó y dije, ya, ya, abrimos? Bueno, es un gran reto, tiene muchos retos. Tiene el reto de la parte asistencial médica, la responsabilidad que tú tienes con tus pacientes. Tienes luego el reto de entender cómo funcionan tus obligaciones después desde el punto de vista administrativa y tributaria a las que nosotros como venezolanos no estamos muy acostumbrados. Y tenemos que aprender también eso. Que eres muy médico y lo que tú quieras, pero del otro no sabes nada. Y tenemos que aprender y llevar golpes y trancasos para poder funcionar de manera correcta y lo logramos. Entonces, el primer día, que fue hace como 10 años, pues estábamos sentados y de repente podíamos ver cuatro pacientes a la semana porque estábamos comenzando y eso es normal. Claro, lo que te planteas es, estoy viendo cuatro pacientes y tengo 52 años y ¿cómo vamos a hacerlo? Pero afortunadamente te digo que la vida te da sorpresas y funcionas y vas creciendo. Y yo creo que cuando haces las cosas bien, las cosas tienen que ir bien, sin andar inventando y apresurando. Nuestra gran expectativa era ver qué íbamos a hacer y qué íbamos a lograr. Como grupo humano de trabajo, todos enamorados de lo que estábamos haciendo. Como empresa, que es el otro lado de la tortilla, pues no le ves, como le diríamos en Venezuela, el queso o la tostada hasta que nos pasen tres o cuatro años. Porque al principio no puedes dar lo que necesitas y hay que ser muy constantes y muy perseverantes y estar seguros de lo que uno quiere para poder mantenerse de pie. Y hoy día, de esos cuatro pacientes a la semana, ¿qué números manejan? No, hemos ido creciendo muchísimo. Tenemos ahorita muchísimos pacientes. Ya somos un grupo de 36 médicos y se abren casi 90 historias nuevas cada mes. Estamos hablando de más o menos 190.000 pacientes que hemos logrado ir atendiendo durante estos 10 años. Y la verdad es que el número va encrechendo y eso significa que creo que estamos haciendo las cosas bien. Y a su edad, en este momento de vida, ¿cómo está usted? Con ganas de seguir igualito que al principio. Sí, este año cumplo 64 años. Yo tengo las ganas intactas. Por ejemplo, en pediatría estamos viendo casi 20 pacientes al día. Y tenemos un equipo que está detrás de mí que me está ayudando con las partes de urgencia. Estamos implementando la atención a domicilio en cuanto a pediatría, por ejemplo, que es la parte que más me gusta. Y bueno, pues mira, tuvimos el inmenso honor hace poquito de presentarnos en la Academia Nacional de Medicina vía Zoom por una distinción que nos hicieron de allá. Cosa que también nos llena de mucho orgullo y nos daba gasolina para seguir adelante. Una mención al éxito de médicos venezolanos fuera de Venezuela. Y se lo digo a todo el equipo, nosotros no nos vamos a dar vueltas y revolcarnos en una lloranza improductiva. Tenemos que seguir hacia adelante y seguir. Venezuela está aquí y está en todos lados. Además que usted y su equipo han tenido la oportunidad de involucrarse y meterse en eventos y también momentos muy importantes para la salud madrileña, la salud española. Usted ha sido reconocido también como médico aquí. ¿Qué significa eso para usted también? Porque la visión, ok, está Venezuela, pero ¿cómo se ve y cómo se plantea en un país y en una ciudad tan multicultural como Madrid? Sí, no hemos querido pensar en... Esa estructura de gueto no nos gusta. Bueno, queremos, somos venezolanos, pero estamos abiertos para todo el mundo. Y qué bonito, además de recibir venezolanos, que lo cual nos llena de orgullo, también recibir gente que viven aquí habitualmente en Madrid. Hace poco, como consecuencia de una entrevista, de un estudio que hace, nos dieron un premio de la medicina del siglo XXI. Oye, era impresionante estar sentado alrededor de 20 personas, donde habían jefes de servicios, de hospitales públicos y privados de toda España. Y tú te sientes ahí como, wow. Pero bonito, sientes que te puedes involucrar, que te interactúas y te preguntan. Y tú sigues siendo venezolano, pero bueno. Pero venezolano o español ya no hay diferencia. Estamos trabajando todos en la misma área. Lo bueno de emprender en el área de la salud. Pues fíjate que si haces las cosas bien, te tiene que ir bien. Definitivamente que... Yo veo difícil que en el ámbito de la asistencia médica vayas para atrás, a menos que comiences a cometer errores brutales o que hagas las cosas muy mal. Pero yo pienso que los médicos tienen la obligación de hacer las cosas bien, porque no puedes errar o no debes errar. Y si te equivocas, es algo que te va a perseguir todo el resto de tu vida. Tú tienes que estar muy seguro de las decisiones que tomas en el campo profesional. Y te tiene que ir bien. Si todo el mundo empuja el barco en ese sentido, es una estructura de asistencia y de empresa que debe ir siempre hacia adelante. Anecóticamente, yo que veo parejas jóvenes que están acá, tienen sus bebés. Esa es otra cosa que nos encanta ver. Cómo se han adaptado ellos a España. Parejas que pueden tener 28, 26 años de edad. Y tú ves cómo se han integrado perfectamente, han logrado con mucho esfuerzo lugar a una hipoteca para tener su casa. Se dan cuenta de las bondades de un sistema de un país organizado donde las cosas funcionan. Esa gente está muy agradecida con poder tener ese mundo acá y tener el punto de vista de unos médicos venezolanos que le apoyen como lo estamos haciendo. Y esa gente, pues, yo les hablo de Venezuela y lo ven con cariño, lo ven con añoranza, pero, cómo decirlo, con dolor veo como que no está en su expectativa regresar a Venezuela. Y lo veo, mucha gente joven ya no se plantea el regreso a Venezuela. Se plantea Venezuela como un escenario vacacional, pero no como un retorno. Quizás los viejos tenemos más añoranzas que los jóvenes, pero la estamos combatiendo. Es Goy fue presentado por Tiendas Beco, moda que inspira, La Cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Gracias por ver este episodio de Es Goy. Si te gustó, dale like, comenta, comparte. Te invito a suscribirte a mi canal para más historias. Gracias. Gracias.